¡Ajul! Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Hoy el mojo que le íbamos a enseñar, ¿cuál es? ¿A cuál toca ahora? El de cilantro. ¿Ahora es el de cilantro? ¿Y el de antes? Perejil. Vale, el que ya hemos enseñado fue el mojito perejil y este es el mojito de cilantro. Vale, el hielo y el vistazo ahí. También tenemos el de mojo picón por si le quieren echar un vistazo. Decirles que todavía está, creo que si no me equivoco todavía está abierta la inscripción para el último sorteo, que es el cuarto sorteo de minerales ya del desvelo de ICI-88. Así que por si se quieren aprovechar y apuntar, pues que es gratis. Solo quieren decir que es un comentario, que quieren participar y estar suscritos al canal. Nada, mucha suerte y muchas gracias por estar con nosotros todo este tiempo. Y hasta ahí majando, hasta ahí cortando ahí lo que sería el perejil. ¿No? ¿Eso es perejil o eso es cilantro? ¿Eso qué es? El cilantro. Vale, este es el cilantro. Este lleva menos que el otro, ¿verdad? ¿Cómo menos? Menos cantidad. ¿El otro que era de perejil? No, es que lo hice menos. Vale. Pero cada... Esto se hace según la gente que vaya a comer o según... Como guste. Pero aguanta, ¿no? De dos maneras. En aceite. Sí, en aceite, lo que quieras. Pero... ¿Y qué cualidad dice que es especial este ajo? ¿Por qué elegiste este ajo justo? Porque el ajo de tejina que es muy bueno. Ese ajo de tejina, de mejor se cosechan los ajos aquí. Sí, tejina tiene una fama de batatas, de todo. La tierra tiene una tierra muy buena. Tiene papaya. De todo. Sobre todo las batatas y los ajos. Todo sale muy bueno ahí. Sí. En la tierra. Te cuento yo de macha, que también es lo mismo cuando libere... Lo mismo cuando ves que tiene hasta todos sus juguitos. Y los mojos son mejores majados que... Batidoras no sirven. Son distintos. Sí. Bueno, pues ahora es mucha moda de utilizarlo, de mojernos todos y lo mezclas en la batida. El mortero como yo estoy majando. Vale. Así que... Ese mortero precioso es de mármol verde. Sí. Que también los utilizaba mucho de madera. Quizás solían hacer mucho con los morteros de madera. Sí. Pero ya que lo tenemos de piedra y el canal es de piedra, pues miren. Vamos a mostrarlo. Estos mojitos son buenos para las papitas peladas. Más o menos cuánto aceite le estás echando también. Igual que el mojo de... Es la misma cantidad, más o menos, ¿no? Sí, más o menos. El mojo de perejil es bueno para... ¿Ya lo terminaste ya? Sí, para ponerse más. Espera, espera, espera. Para ver cómo va bajando. Es que estamos al contra del sol. Sí, da igual, da igual. No, ponte por allí. Sí, a ver se ve mejor. A ver. No, huele muy bien también. ¡Oh! Este sería el que acabamos de hacer ahora, que es el de cilantro. Sí. Y al lado el de perejil, que ya lo hicimos, que ya está disponible en el canal, por si le quieren echar un vistazo. ¿Y qué mojo nos queda por enseñar todavía? El de la zafrán de la tierra y el mojo rojo que hicimos con la miga de pan mojada en vinagre macho. Agüita, ni en cuatro minutos, ¿eh? En tres minutos lo hiciste. Claro. Rápido, rápido. Y este es el mojo bueno. Y para comer con papitas guisadas y huevos duros. ¿Estás oyendo? Sí. Los huevos duros. Yo voy a poner el mortero aquí, pero en el plato para que no se moje de... Eso. Dios, pues tienen muy buena pinta de los mojos. Estupendo. Y huelen, vamos, increíble, que alimentan. Y el olor. Alimentan. Muchas gracias, abuela, por enseñarnos estos mojitos. Y el próximo que ya te comprometiste con la gente es el de la zafrán de la tierra. Muy bueno. Y les digo que con papas peladas o guisar unos huevos duros también se le pone el mojo de cilantro. Y es riquísimo los huevos para poner así. Y también decir eso, que vamos a dar un par de remedios caseros con la ayuda de ella, que son remedias técnicas muy antiguas de curación para diferentes afecciones. Y la verdad es que me gustaría compartirlo con ustedes y yo también tiene ganas de compartirlo. Así que muchas gracias. Muchas gracias por ver todos los videos, por apoyarnos siempre, por darle a like. La verdad que se agradece un montón. Y por si no, nos vemos luego. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches.